Bailen y gózalo Ay, un sabor Chicos de la cumbia Hola Ahora, con Aguilar Góndez Canta Allí me gana amor Hoy tan solo mi amante Que pensará aquel Cuando llegas a ver Por todo eres mi infiel Porque eres mi amante Tienes que recordar Que cuando fuiste mía Que también fue tu amante Ya la par se quedó Porque es de los dos La amante Amante de todo Que va por la vida Buscando mentiras Jugando al amor Y para él tú eres La esposa querida Y para mí el amante Amante del amor Allí me gana amor Hoy tan solo mi amante Que pensará aquel Cuando llego a saber Cuando es limpio y fiel Porque eres mi amante Porque eres mi amante Porque eres mi amante Y ahí tenés que recordar Que cuando fuiste mía Que también fue tu amante Que también fue tu amante Y a la par se quedó Porque es mi amante Porque es de los dos La amante Amante de todo Amante de todo Que va por la vida Buscando mentiras Jugando al amor Y para él Y para él tú eres La esposa querida Y para mí el amante Amante del amor Allí me gana amor 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 Yo seré tu amante Amante del amor Vulcor y constante Nunca dejaré que se apague El fuego en tu corazón Cuidaré tus noches Cuidaré tus días Y cada mañana Y cada mañana Yo lograré Que te alumbre el sol Yo seré tu amante Vulcor y constante Nunca dejaré que se apague El fuego en tu corazón Luz que te ilumine Aire que respires Agua cristalina Que calma siempre Luz de amor Si me traigas tu cariño Te doy toda mi vida Yo te doy mi corazón Yo te doy mi corazón Si me traigas tu cariño Aire que doy toda mi vida Yo te doy mi corazón Si me traigas tu cariño 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 Y me traigas tu cariño Si 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 me traigas tu cariño Y me traigas tu cariño Si me traigas tu cariño Yo te doy mi corazón Yo te doy mi corazón Yo te doy mi corazón Y me traigas tu cariño ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? ¿Con sentimiento? Hola, Pati. Gracias, Calvin. ¿Cómo dice? Penumbra solo hay. De pena, de llanto y de dolor. Penumbra solo penumbra. Penumbra. Penumbra solo calvario de amor. ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Gracias a las chicas de la cumbia Para todo el señor público maravilloso De arriba Manchay Y ahora A ti no te remuerde la conciencia Anda, sajero Ahí Secoqui Coquito La gente de Gomas Ahora No se puede amar a dos Piensa una vez Cuando mal del corazón No entiende Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te preguntan Que esa voz le roba Dile que todas las noches Se quede en mi alcoma Si quieres Ven con él y compara la noche Te queda mi placer Cuando llores sobre mi lecho Por lo que me has hecho Ven y cuéntale si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Cómo lo prefieres Ven y aprendí Y si quieres Ven y escucha Cumbia, eso Ah, un ratito Ya